Los fines de semana comienzan los viernes por la noche para Gavino. Acude poquito antes de las 8 y 30 de la noche a las afueras de la arena México para comprar sus semillas, cacahuates, pepitas, ajos y chícharos enchilados, sus favoritos. Con todo su arsenal, Gavino recibe de la señora Marcela un papel grisáceo en el que está impresa la cartelera luchística del día. Los colores, los gritos, las llaves, las máscaras, digo, ¿qué no te puede gustar de la lucha libre? Y tiene razón, un elemento de la cultura pop en México es, sin duda, la lucha libre. Esta misma tradición deportiva fue reconocida por el gobierno de la CDMX que a través de la Secretaría de Cultura Local, nombró a lucha libre como patrimonio cultural intangible de la capital del país. Merecido reconocimiento que, para muchos de nosotros, debió haber llegado hace mucho tiempo, la lucha libre en México es sinónimo de tradición y color. Foto, solo luchas, a dos de tres caídas la importancia que tiene la lucha libre en el deporte mexicano le mereció el reconocimiento, que destaca que posee, conocimientos, creencias, prácticas, técnicas, sistemas de representación y transmisión, de muchos de los mexicanos, de acuerdo a declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. Y es cierto, la lucha libre en México representa uno de los deportes más tradicionales, el cual, además, es reflejo de mucha de la cultura de nuestro país. El espectáculo como tal es ponderado también como un momento de catarsis en el que el aficionado saca a mentadas de madre sus frustraciones provocadas por el día a día. En la ceremonia en la que se reconoce como patrimonio cultural a la lucha libre, también estuvieron presentes Eduardo Vázquez, secretario de Cultura y Roberto López, el fantasma, quien además de ser luchador, es también presidente de la Comisión de Lucha Libre Profesional de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura Local, reconoció hoy al deporte espectáculo de la lucha libre como una expresión de identidad de la cultura popular de la capital y una tradición en esta urbe. Los luchadores toman forma de figuras de plástico que se venden afuera de las arenas para los niños, foto, esto, la importancia de la lucha libre trasciende frontera. Con la declaratoria de la lucha libre como patrimonio cultural intangible, Eduardo Vázquez aprovechó para hablar sobre la dualidad de este deporte. Es un deporte y un espectáculo, pero también una representación escénica, es juego, magia, un teatro de la vida con personajes fabulosos dotados de fuerza física pero también de valores, expresó, además de indicar que, la lucha del bien y el mal se convierte en una metáfora de la vida, es un ritual, un oficio rudo y crudo que es también un arte de fina ejecución, es una de las expresiones de la cultura popular urbana más arraigada en nuestra ciudad y nuestro país. El jefe de gobierno agregó que, los extranjeros reconocen la lucha libre y vienen a tomar esa parte de la cultura de la ciudad y después la llevan a sus países, esto es una representación cultural que logra despertar emociones en el público. Esta declaratoria se sustenta en las disposiciones internacionales aplicables en materia de patrimonio cultural intangible aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, podría interesarte. La lucha libre está de luto, rayo de Jalisco muere muere a los 85 años, momias, vampiros y lucha libre, el santo a 75 años de su debut, lao almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.